¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito la Meta, estamos en el capítulo número ochenta, eh, noventa, de, eh, ochenta y diez, noventa, de, eh, Fahito sesenta y cuatro, oh, zombie, 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 no son muy, jodidos de matar. Bueno, eh, episodio número ochenta y diez, de Fahito sesenta y cuatro, estamos en la, quinta parte de Army Men's Archerus 2, estamos aquí en el cementerio, y tenemos que ir al castillo, muere zombie, aquí hay dos zombies, a lo mejor ir disparando mientras nos vamos para atrás, nada, ahí tiene los cuatro colores de los equipos de Army Men, amarillos, azules, verdes y grises, pero son principalmente amarillos, ¿no? aquí recuperamos vida frente a la, una estatua de la parca, maldición, Vicky, me necesito desbloquear esta puerta, ahí hay más zombies, intentemos de recordar cómo es que uno entra, cómo es que uno desbloqueaba esa puerta, y si es mejor deshacerse de estos, ¿pa' qué? porque esos manes pegan duro, no recuerdo si con el incinerador uno los mata más rápido, vamos a probar, si, me ahorro resto de tiempo matándolos así, pues tampoco es la, uuuh, tampoco es la gran diferencia, pero pues, ah, miren esto, Vicky, Vicky, Mayfield está al frente, ¿no? Mayfield, cuidado, el frente está, entonces ve conmigo, cabo, ahora estamos con el cabo, parece que el cabo es un idiota, uff, cabominado, Robo nos está andando con morteros, que también es una opción, gracias Hoover, Hoover es el cabo, ya, vámonos de pie, nosotros estamos allá abajo ahorita, me voy Vicky, te asustó de los zombies, Hoover, cabo Hoover, si quieres seguir en la armada, necesita, tener cojones, ya no quedan más cojones, esto será útil, y pues claro que será útil, con esto vamos a abrir, aquella puerta, que nos llevará al castillo, un pequeño lag, si se fijan en ese ambiente, solo suena el viento, por ahí, moviendo, Vicky, aquí el sargento, he asegurado el perímetro, ¿seguro? ¿seguro sargento? yo veo un pelotón de zombies, viniendo para acá, sargento Hawk, si a eso le llamas, asegurar el perímetro, no quiero, ni, imaginarme, que carajo será, no asegurarlo, cuando el sargento me diga, hay enemigos por doquier, lloraré, seis zombies, bueno, ya van, dos, tres, estos me despegan durísimo, y no quiero que ustedes vean, cuatro, no voy a comprobárselos, ah, son siete zombies, cinco, seis, y faltas, tú, ¡mastardo! ¡baje del puente! ¡Vicky espera! ¡Voy a entrar! ¿seguro Vicky? ¿me quieres entrar? y Vicky decidió entrar, ¡bueh! eso fue, esa misión fue, rápida, continuemos, ven, ven, ven Hawk, vamos, este es Vicky, he localizado el doctor Maddy del serum, muy bien, quédate ahí, iré, eh, estoy en camino, rápido, listo, unas extrañas criaturas, caminando por aquí, oh, Hawk, Vicky, joder, los freaking zombies, han capturado a Vicky, oh, se ve la música, un poco de tipo top step, top step, qué putas, un poco de ritmo, drum and bass, oh, shit, una araña, como drum and bass, es lo que me ubica oscura, severo, algo así, vamos a esperar, a ver, ya, oh, severo, una torreta, pues, la metralla con trípode, normalmente con bipode, no, porque me quitan la música, acá, suenan los campanazos, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar, a mi mamá, porque ahí viene una araña, seguro me va a matar, yo mejor sigo corriendo, y le empiezo a disparar, alf, eso no es bueno, Zombies de miércoles Música se enciende La música se enciende Pao arranca Empieza a matarlo Nunca nos llegarás el tiempo Que si que Gracias por la llave Idiota ¿Quién más quiere un poco de mi? ¡Fucker! Vamos a por Vicky Vicky no se va a quedar atrás Así me chupo ese man Por muy asqueroso y ordinario que se oiga You die Oh x3 Sí x3 Viuda negra Muere de una Frick mes Gracias Parece que fueron La bandera de Malta Oh no Vicky no te ayuda Vicky está ahí dentro A ver zombie Te reto, atrévete bien. Esta es la segunda mejor canción de todo el juego. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién va a salirme de ahí? Un arma, genial. Vamos a darle escopetazos. Vamos a ver si es buena idea. Voy a encontrar otra llave. ¡A la acción! ¡Ja, ja, ja! Para fracasé. Gracias. ¡Qué idiotas! ¡Vamos por Vicky! ¡Bien! ¡La llena sirvió! ¡Vicky! ¡Atrévete! 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 ¡Muy bien, niño! ¡Vamos por ese ministro de serum! ¡Justo detrás de ti! Nos ha sacado el nivel, muchachos. ¡Hora de matar! Voy a morir. ¡Vicky! Vamos a Vicky. Nuestro próximo objetivo es... A ver... Orders... Asegurar el serum. Espero que sea la última llave. Me le diste la mente, Hawk. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Espero que sea la última llave. ¡Ja, ja, ja! Me le diste la mente, Hawk. ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡No me escupenás! Replay. Depende de donde tenga que replayar. Ok. Esperen. Ya vuelvo. Ya, tenemos la última llave. Durante... Durante... Durante esta... Carrerita que me tocó pegar hasta acá. Un mano amarillo mato a otro. Serum asegurado. ¡Quea! De vuelta a los cuarteles verdes. ¡Papá! He prevenido que ellos se encuentren... ¿Has prevenido que revivan a Plastro? Nada. Pero... Afortunadamente... Un espía me ha dado la localización del... De un cuartel amarillo. ¿Una espía? ¿Ya? Buenos días. Mi nombre es Brigitte Blue. Oh shit. ¿Y quiénes son ustedes? Eh... Ar... Argento... Digo... Sargento Hawk. Ya se tragó. Se tragó el sargento de ella. No me agrada para nada. Y estás en lo cierto Vicky. Sargento si es baboso. Bueno... Entonces... Yo voy a dejar por aquí. Así que no olviden... Comenten... Like, suscríbanse si quieren ver más. Favoritos si les gustó. Compartan con los amigos. Aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte. La cuarta de Army Men's Hours Heroes 2. Y nos vemos la próxima. Chau.